Piura que a esta hora recibe la visita del Ministro de Defensa. Adelante Carlos. Sí, ¿cómo estás? En estos momentos nos encontramos en el Asentamiento Humano Las Dalias. El Ministro de Defensa, Jorge Nieto, está dando declaraciones a los periodistas respecto a esta visita que se está realizando el día de hoy a la Región Pura. Vamos a escuchar un poquito de lo que está hablando para luego conversar con él. Los pobladores, como dice el dirigente, lo que necesitamos son obras estructurales. Entonces, esto va a pasar cada vez que llueva. Y entonces lo que requerimos son un drenaje profundo y un sistema de desahogo del agua que nos permita que esto no ocurra, que llueva y que el agua fluya donde tiene que fluir y que la gente puede estar viviendo en condiciones tranquilas y normales. Si me permite, estamos en vivo para Canal N, si podemos. ¿Nos puede comentar cuál es el balance de esta visita al día de hoy acá a la Región Pura? Bueno, hemos venido porque hemos estado en contacto permanente con las autoridades locales. Tenemos la información de cómo está la situación. Hemos venido a ver sobre todo el tema de la laguna de La Niña, donde se produce una especie de dique de agua que hace que el río regrese, lo que les estaba explicando hace un rato, para ver, de tener allí una obra más estructural. Hemos venido con los ingenieros militares y con personal especializado de INDES y en el manejo de este tipo de situaciones, para establecer cuál es el lugar más adecuado en el cual hay dos declives necesarios para poder producir ese canal de drenaje que nos permita terminar en el mar y tener antes de una esclusa, que nos permita mantener, controlar el nivel de aguas para que no se produzca el desborde en la parte baja y al mismo tiempo para que conservemos el agua necesaria. Y luego aquí lo que estamos haciendo es lo mismo que hicimos en Chiclayo. Ustedes recuerdan hace unas semanas en Chiclayo se produjo también una situación de aniego. Eran 119 lugares en los cuales estaba negada el agua. Y con el ejército y con la ayuda de motobombas, finalmente terminamos de desahogar la ciudad. Estamos haciendo eso mismo hoy. Claro, como dice muy bien alguien, pues es un trabajo que va a durar lo que empiece la próxima lluvia. Pero tenemos que hacerlo porque la gente tiene que vivir en condiciones de normalidad. Estamos desplazando con el Ministerio de Vivienda y con el Ministerio de Transportes, estamos desplazando camiones, maquinaria pesada, hidrojets que nos permitan hacer este trabajo más rápido. Y también estamos desplazando el día de mañana un barco de la Marina de Guerra del Perú con maquinaria del ejército para fortalecer el trabajo en la zona y evitar también que en las zonas más lejanas de Piura, ahí donde hay deslizamientos de tierra, se produzcan aislamientos de comunidades. De modo que estamos trabajando al máximo nuestras fuerzas en esta zona. Tenemos también frentes abiertos en otros lados, en el sur de Lima, en la zona de Mala, de Cañete, de Lunaguaná. Tenemos también una situación compleja y parecida. Ha habido ahí caída de puentes que estamos reparando. Hemos pedido que nos envíen para esta zona y para aquella dos puentes Bailey, en el caso del sur, tres puentes Bailey en el caso de Piura, de modo que se pueda restablecer la comunicación ahí donde se ha perdido. Entonces, estamos asumiendo la emergencia con todas nuestras capacidades. ¿Qué es el número de maquinaria que estarían destinando para Piura? Vamos a traer camiones bolquetes que nos trae el Ministerio de Vivienda. Se van a traer motobombas que están desplazándose de otro lugar donde estaban siendo usadas, pero ya cumplieron su cometido. Estamos trayendo también hidroyeta. Hay uno que tenemos aquí en Tumbes que no se está usando. Se va a desplazar para acá. Estamos trayendo también un par más de Lima. Estamos trayendo toda la maquinaria de la cual estamos acopiando para poder hacer frente a la situación y apoyar al gobierno regional. El día de hoy se repartió también ayuda. INDESI ha colocado ayuda en los municipios. En este municipio del 26 de octubre se repartió ayuda. La ayuda está en el municipio. Esperemos que pronto la repartan porque la gente necesita. Y entonces la ayuda no debe estar en el almacén, sino debe estar con la gente que está padeciendo esta situación. Le reciben realizando consultas al ministro de Defensa que ha llegado con su comitiva, ha llegado con el jefe del ejército, con el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, con personal de INDESI. Pueden ver ustedes ahí. Estamos en el asentamiento humano Las Dalias, uno de los más afectados. Hemos contabilizado más de 20 viviendas que están en mal estado. Ustedes pueden apreciar toda esta avenida que se llama Amapolas y ha sido afectada por las aguas, por las lluvias de esta última semana. Según el pronóstico del clima, podría presentarse más lluvias en esta semana. Y solamente hay que ver la nubosidad, la capacidad de cómo está en estos momentos la nube, lo que llama un poco la atención a las autoridades y despierta el temor también de la población. Aquí, como lo comentaba el ministro de Defensa, se ha traído maquinaria para poder succionar el agua que se ha estancado en esta zona. Aquí hay una mezcla del agua de lluvia, de los deslizamientos y también, lamentablemente, con agua de desagüe. Es por eso que en esta zona se ha formado un foco infeccioso y ocasiona la preocupación y el malestar de toda la población que el día de hoy se ha dado cita a este asentamiento humano de las Dalias. Apenas tomaron conocimiento de la llegada del ministro de Defensa, Jorge Nieto. Hay que indicar también que el día de hoy hay una hora de nave que partió del grupo aéreo número 8, trayendo 5 toneladas de víveres, agua, de ropa, para que sea distribuida en el corto plazo en la región Piura. Este es el panorama, entonces, a esta hora de la tarde, desde aquí, desde este asentamiento humano de las Dalias, nosotros vamos a viajar ya, a retornar a Lima en breve con el ministro de Defensa, luego de su visita, su inspección a esta zona de la región Piura. Muchísimas gracias por esa información, entonces, ojalá que puedan llegar pronto a las motos para terminar de sacar todo este agua, porque realmente esta zona es un foco infeccioso.